Hay una creencia, un mito antiguo que dice que en cada país hay un Luisillo Y conocí a Gastón Porque conocer a un hombre bien parecido en Argentina es copado ¿Qué pasa mis pibes? ¿Qué pasa huachines? Los saludo de besos sin importar que sean hombres o mujeres porque estamos en Argentina Así es amigos comienza una gran aventura por estas tierras ¿Cómo lo ven? Ya lo notaron, el bigote se fue amigos Estoy un poco triste, no les mentiré Quería experimentar y ponerme un bigotito como de cantinflas Si saben, así como tantito pelo aquí, tantito pelo aquí Resulta que mi bello facial es como un poco rojizo Que a esta distancia siento yo que ya ni siquiera se ve Tengo que acercarlo así y hacerle así para que ustedes lo puedan apreciar Pero hey, ahí viene el bigote, creciendo pronto el tío Luisillo Estará de vuelta Muy emocionado de estar por estas tierras recorriendo Comenzando la aventura argentina por la hermosa ciudad de Buenos Aires No es para nada la primera vez que estoy aquí Pero si es la primera vez que vengo únicamente a conocer Únicamente a pasear, a turistear, a empaparme del conocimiento local Y hey, eso está re bueno Más copado aún amigos míos Está conmigo aquí la señorita Chuletona ¿Cómo están amigos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa pibe? Huachine ¿Qué pasa gato? Nos dijeron que es saludable a la gente luego ¿Qué pasa gato? ¿Qué pasa gato? ¿Cómo estás gato? Chul ya tenemos rato sin viajar juntos Ya lo sé pibe Pasó, Chul había estado en África y yo en la India Luego Chul, no sé en dónde está Chul todo el tiempo En Argentina hace dos semanas Apenas en Argentina y yo estaba de que en Panamá y en Nicaragua No nos hemos visto prácticamente Pero aquí estamos, estoy muy emocionado de viajar contigo Chul Yo también Mira, 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 ese es el puente de los enamorados ¿Nos vamos a pasar juntos? Pues mira, dicen que si lo cruzas es boda segura Entonces este... Yo creo que está más bonito el lago de allá Mejor caminamos por allá, mira Ahí hay unos patos, mira Mira un pato, mira un perro Mira un patito ¿Cómo está, cómo está huachín? Pues bueno, hoy para generalizar vamos a estar conociendo Buenos Aires No desesperen, vamos a estar conociendo muchas ciudades Siempre pasa, ¿no? Que en los primeros videos No, loco, te faltó conocer No sé qué, no sé qué pueblo Y no, a ver, a ver, paciencia Amigo, paciencia Se vienen varios videos, bro Si esperas que en un video vas a ver todo lo que sucedió en Argentina No conoces el canal Estás equivocado Error Error Error, desconfirmado Todo este es el parque 3 de febrero Que es uno de los parques grandes de la ciudad Eso que estamos viendo nos dicen que solían ser vías de tren Ahora son puros comercios Veo una heladería Veo cafeterías Y también nos dicen que por aquí es la zona de la fiesta Aquí están llenos de boliches Que nos da mucha risa que aquí a la disco, al club le dicen boliche Chula, ¿alguna vez has salido de fiesta en Buenos Aires? Sí, sí salí Es loca, ¿no? La fiesta aquí Es tarde, o sea, de verdad Es tarde Dirían en España Se peta Se llena mucho Se peta Está petao Está petao No, de verdad aquí la fiesta empieza Así, empieza a la 1, 2 de la mañana Hay dato curioso Le dicen Al precopeo le dicen previa La previa La previa La re previa No, o sea, a mí me ha pasado que con amigos de acá me dicen así De Luisito, vente a cenar Y dices, bueno, vamos a cenar Y te citan a cenar a las 11 de la noche Y tú así de, bro ¿Crees que voy a hacer digestión a las 11 de la noche? Ya quieres, sabes, ahora una cervecita Exactamente Y no, no, no Llegas a la 1 de la mañana al club Al boliche Llegaste a barrer, bro Llegaste a limpiar Llegaste a abrir Que sí, los argentinos fiestean Duro, ¿eh? Duro y tarde Agua Que, por cierto, nos estamos acordando De esta canción muy conocida Que dice Tengo todo lo que quiere en la guacha Y también los guachiturros No sabemos, amigos, si sí sea Un fuerte representante de la música argentina Pero quiero creer que sí Sí, tírate un paso Marcó muchas etapas de mi vida A ver, procedemos a echarnos El baile de tírate un paso De los guachiturros Tírate un qué Tírate un paso Tírate No Tírate un paso Un me gusta para Luisillo y chuletona guachiturros Luisillo el guachiturrillo y chuletona la guachiturrona Aquí la guapísima Ale Que es nuestra guía ¿Cómo estás, Ale? Muy bien Muy bien, muy bien Nos trajo mate Que el mate, ¿qué es? Es una mezcla de hierbas, ¿cierto? Es una infusión, exactamente, derivada de la planta de mate No se hace No lo muevo, no lo muevo, en serio No se mueve No se mueve porque si no Le sacas, digamos, durabilidad a la hierba Porque hace que se moje toda la hierba Y eso hace que se te limpie Entonces no se mueve, así Se asienta Así, exactamente Así es, más o menos, el mate Y le puso, ¿cómo dijiste? Un mogollón de azúcar Le puse una bocha de azúcar Una bocha de azúcar O sea, mucho O sea, bocha es mucho Sí, en realidad es un... En serio Es como un significado que le damos nosotros Cuando queremos decir Esto es mucho Ay, esto es una bocha Como, por ejemplo, es correcto decir Tomé una bocha de birra Exacto En serio, ¿sí? Sí Mucha cerveza Una bocha de birra A ver, vamos a probar el matecito Ah, qué rico está, mira Mmm Bocha de delicia Bocha Eso no tuvo sentido, ¿verdad? Oye, qué rico ¿Ya lo probaste, chul? Ya lo probé ¿Qué tal? Bien, ¿no? Me gustó Para mi gusto, muy dulce Porque le puse una bocha Tenía una bocha Tenía una bocha Pero, no, qué rico, ¿eh? ¿Y la gente está tomando esto todo el día? Todo el día Todo el día De hecho, es un acompañante Te estudias o trabajas Siempre está el mate de por medio Siempre Siempre Me ha tocado que tome un taxi Y el taxista está dándole y dándole Rico, rico, ¿eh? Me ha encantado Siguiente parada El cementerio de Recoleta Estamos pensando también, amigos Que Recoleta en argentino Pues sería como una coleta muy bien hecha ¿No? Como la que tiene chul Esta no es una coleta Esta es una Recoleta Bien agarrada Es una Recoleta, güey Oye Oye, viene que es una Recoleta La que vos traes ¿La que vos traes? Es una Recoleta Considerar el cementerio más importante De Latinoamérica Ya hay un video en el canal En el cual únicamente recorro el cementerio Entonces, enlace aquí abajo en la descripción Ya se deja Chan, si ya lo vieron Entonces no nos compliquemos Pero es que de verdad es hermoso Es increíble Venir a ver las tumbas Esta, por ejemplo Es Rufina Cambaceres Que supuestamente Su fantasma Ronda Por las noches Y por los cafés de afuerita Porque aquí en Recoletas Estás enfrente del cementerio Un montón Como de cafés Bares y cosas así Divertidas para la juventud Que miedo Y dicen que de repente La encuentras ahí Tomándose un cafecito Te la picas a platicar Que miedo, no? Tú estás Imagínate, no? Tú vienes aquí a A liarla A zarparte, no? A ponerte zarpado Y conoces a una chica Y resulta que es Rufina, no? Y te roba tu alma Este es Sabú Perro de Liliana Supuestamente es un perro milagroso La gente viene Le frota la nariz Por eso es que está ya todo Como gastado Sabú Hermoso Ayúdame Ayúdame a comprar Mi isla en Nicaragua Por favor Sabú Gracias Chéquense a nuestro carnal Aquí atrás Cargando el árbol Él solito Está muy interesante Resulta que este árbol Fue declarado patrimonio No se puede tocar Como ya el árbol Es tan grande Que se está cayendo Se le han puesto Unos postes De apoyo Y bueno Se pusieron creativos Y pusieron A nuestro carnal Aquí a cargarlo Bro Yo te ayudo No sufras más hermano Soy de gran ayuda Si, si le ayudas Miren este musculón Bro Vete a descansar Vete por una cervecita Por una birra Aquí a guardo carnal Vas Órale Acabamos de bailar tango En la calle amigos Si que es algo muy argentino Pero no esperaba verlo así En la calle Esto era como una Tourist trap Un poquito Una tourist trap Nos tomamos una foto Tourist Así que para tenerlo en la sala Aquí se muestra en este momento Muy lindo Muy lindo Y como se recibe al turista aquí En Argentina Las librerías Y los teatros Son una cosa Muy muy importante Me están platicando Que en la ciudad de Buenos Aires Existen Muchísimas librerías Que son 24 horas Vaya Como un Oxxo Como un chino Le llamarían aquí Existen librerías Que están abiertas 24 horas Te dan las 3 de la mañana Te dan ganas de leer Te vienes a la librería Esta es una de las librerías Más representativas De Buenos Aires Se llama El Ateneo Y el edificio Chequense esto Es impresionante Tiene más de 100 Años de existir El edificio como tal No se profunda la librería Antes era un teatro Se conserva aquí La estructura Que ahora todo eso Es una cafetería Y está bien cool Que tú puedes agarrar un libro Así sin comprar Dices Ah pues se me antojó este No voy a aprender sobre Trump Mi compa Mi carnal Es broma No se vaya a ofender nadie Por favor Es una gran broma Quiero aprender de Trump Agarro el libro Me voy a la cafetería Me compro un cafecito Leo Y si no me gustó Lo devuelvo O sea no es como Que lo tengo que comprar Ningún libro Está plastificado Estoy impresionado De verdad Aparte está Pues bastante llena O sea preciosa Hay mucho flujo De gente Que está comprando Que está curioseando Creo que habla muy bonito De la cultura del argentino Que se preserva Este tipo de cosas También que vayan Muchísimo al teatro Hay muchos Muchos teatros Muchas obras Y está muy chulo Ahora otra cosilla Que estando aquí En la librería Me ha llamado Mucho la atención Es wow Como ha cambiado La moneda En Argentina Es impresionante Yo recuerdo La primera vez Que vine a Argentina Fue hace como Dos años Me acuerdo Que en aquellos tiempos El peso mexicano Y el peso argentino Estaban completamente A la par Era muy fácil La conversión Era como 100 pesos argentinos Es un poquitito Poquitito más Que 100 pesos mexicanos Estaban muy a la par El dólar estaba Más o menos A 19 o 20 pesos argentinos Hoy amigos Tal vez unos dos años después El dólar está A tal vez 45 o 47 pesos argentinos Me ha impresionado Y me llama mucho La atención Ver libros Así como Por ejemplo Este cuesta 1,900 pesos Hay libros De 2,000 pesos De 3,000 pesos Y según He estado platicando Esto es Es un poco incómodo Porque si Se han subido Muchísimo los valores A causa de De la devaluación Del peso argentino Pero no es como Que la gente Está ganando Mucho más Entonces Espero Que pronto Se recupere De todo corazón Y vaya que me ha llamado Muchísimo La atención Parada obligada Parada obligada Estando en Buenos Aires El obelisco Esta chulada De aquí Tiene 66 metros de altura Y dato impresionante Se hizo en 80 días Esto porque se hizo Con un material Que seca muy rápido Y representa A un rayo de sol Petrificado Originalmente A la gente No le gustaba Decía así como A ver Hombre Boludo Guachín Que es esa cosa fálica Que pusiste En medio de la ciudad Pero eventualmente Le agarraron cariño Y hoy en día Es algo muy Muy 100% Representativo Si gana el Boca La gente Se viene a celebrar aquí Si gana Argentina En el mundial La gente Viene a celebrar Al obelisco Si tiene que manifestarse La población Por algún descontento Vienen Al obelisco Es un punto Muy representativo Sumado a esto El obelisco Está sobre la calle 9 de julio Que está considerada La más ancha De todo el mundo Tiene 140 y tantos metros Es como la más Gorda Bien lo dicen amigos Que muchas veces Lo más largo No es lo que importa Si no lo más ancho Y en Buenos Aires Arquitectónicamente Se está comprobando Por cierto No sé si ya lo calaron Se está rockeando Un nuevo modelo De Rey Palomo Uff Miren esta chulada Hermosa Luce perfecto Junto al obelisco Junto a la torre Eiffel Junto a cualquier monumento De índole internacional Enlace Abajo en la descripción Envíos A Buenos Aires A Córdoba A cualquier parte De Argentina Y del planeta Al igual que en la mayoría De los países De América Latina El fútbol Juega un papel Muy Sumamente importante Para los argentinos Uno de los equipos Más queridos En Buenos Aires Es el Boca Junior C-A-B-J Club Atlético Boca Junior Este que está aquí Es La Bombonera El estadio De este equipo Le caben 35 mil personas Y en sí Toda esta zona En la cual está La Bombonera Tiene un contexto Muy interesante Observen Estas construcciones No sé si noten Que se ven como Metálicas Pues en efecto Están hechas de lata Están hechas de metal Amigos La historia es que Esta zona era Pobre Hace Hace muchos Muchos años Por ahí de 1800 Entonces Las construcciones Las hacían Con sobras De materiales Que quedaban De contenedores Que encontraban En barcos Y así construían Las casas Por eso es que Se ven de esta manera Las construcciones Porque en efecto Amigos míos Se ven metálicas Son metálicas Que calorón Debe hacer allá Dentro de esta temporada Que frío En pleno invierno Es que miren Si es de Chapa Pues sí de chapa Todo esto Y me están diciendo Que la razón Por la cual es tan colorido Y tan variado Y que de hecho Es lo que le da Mucho carácter Es porque La gente pues No tenía para comprar pintura Entonces iban a los barcos Agarraban la pintura Que sobraba Y con eso pintaban Una puerta de un color Una pared de otro color No, no Esto está Alucinante Que bonito barrio No sé por qué Nunca había venido a visitarlo Los argentinos Son tan apasionados Con el fútbol Que cuando el Boca Junior Juega en la bombonera Únicamente se permite El acceso A personas Con remeras Con playeras Del Boca Junior Esto porque Solían haber muchos conflictos Solían inclusive Acabar conflictos En peleas En golpes Entonces decidieron mejor ¿Saben qué, brother? Todos coludos O todos rabones Entran nada más Personas del Boca Junior Y así nos sacamos de problemas También en estas zonas En estos barrios Se suelen ver muchos Campos de fútbol Estos son de fútbol potrero Que así se le llama Al fútbol de barrio Al fútbol llanero Y se dice que cuando Los equipos locales Están buscando nuevos talentos Nueva carne Nuevos jugadores talentosos Se vienen a echar el ojo Por aquí A ver qué encuentran A ver qué jóvenes Están jugando bien Y se los jalan Muy impresionante Estar caminando Por estas calles Que sí se respira mucho La cultura del fútbol Tiendas por doquier Que venden remeras Que venden playeras Y se siente una vibra Muy bonita Muy amigable ¿Qué onda chul? ¿Tú eres River o Boca? Yo soy Boca 100% ¿Boca? Yo soy River Yo soy Boca Nene Tenemos que agarrarnos A trompetazos Tú y yo Que no nos pongan juntos Porque mi nombre Te voy a agarrar a piñazos A piñazos Ah no Ese es español Yo lo voy a agarrar a piñazos Yo lo voy a agarrar a piñazos Nene Nos vamos a agarrar a piñazos Yo soy Team Rey Palomo Yo soy niña básica Del Starbucks Piñazos Al estar la zona hecha de metal De madera Sumado a que hace mucho calor Por supuesto amigos Hay incendios No constantemente Pero de vez en cuando Por eso es que el bombero Es una figura muy respetada Por la comunidad de la bombonera Y que agradable está caminar por acá Muy bonito Muy bohemio Gente bailando tango Mucho artista Trabajando en la calle Está muy agradable Nunca había venido aquí No sé por qué Está hermosísimo Creo que es de lo que más me ha gustado Sí Bellísimo Como muy Contemporáneo La palabra Con mucho folclor Mucho folclor Y en adición a ser una zona muy chula Muy guapa Se complementa con el hecho De que beber en la calle Es legal Me voy a echar una Quilmes Quilmes es la buena aquí ¿No? Es la sabrosa Es la suculenta ¿Cómo está caballero? ¿Me da una Quilmes? Por favor Mira de a 100 pesitos Que son como 2 dólares ¿No? 2 dólares la cerveza Está bueno Muchas gracias Que amable A beber en la calle Legalmente A ponernos bien zarpados Con el permiso de la policía Que la policía La gente De una manera Un poco ofensiva Le dicen Yuta Yuta O la Rati También Son dos palabras Para decir policía De una manera un poco ofensiva Entonces aquí La yuta La Rati No me va a decir nada Yo le doy aquí Que sabrosa es la Quilmes Si la había probado anteriormente Está muy buena Salud Porque la yuta La Rati No nos agarre Con esta deliciosa Quilmes En boca Hay una creencia Un mito antiguo Que dice que en cada país Hay un Luisillo Y conocí a Gastón ¿Cómo andan? Gastón Envido mucho tu barba Gracias Yo recientemente me rasturé el bigote Tenías la barba bastante Sí Y también tenía la barba Y guau Cómo la extraño Te veo y digo No, no, no ¿Qué ha puesto hombre? Gracias Quiero ser como él nuevamente Mira algún día Gastón Qué loco verte acá Qué loco No, no, no esperaba Qué loco Acá al lado del trabajo Porque conocer a un hombre Bien parecido En Argentina Es copado Chul Está muy feliz de conocer a Mafalda ¿Sabías que Mafalda es argentina? Sí Son como tres imanes Y unas historietas Que me trajiste hace como dos años Mucho gusto Mafalda Mucho gusto Mafaldita Dato interesante Hay una casa Acá en Buenos Aires Que es la que el escritor Que se llama Quino Le dio a Mafalda O sea como que Le puso una dirección random Y esa casa existe Lo chistoso es que ahí vive gente O sea vive una familia Y tienen que vivir Con que turistas diario Van a tomarse fotos Mafaldita Muy linda ella Nueva amiga En la zona de Sant Elmo Se llama Quine Sant Elmo Gran barrio Muy chulo De hecho esta Es la casa De Mafalda Reiteramos Aquí vive alguien O sea aquí Es un edificio de alguien De gente Pues de varias personas De hecho Sí estamos incomodando horrible A alguien Otro turista Que viene a grabar Y el día concluye Amigos En Puerto Madero Cruzando el Puente de la Mujer ¿Por qué se llama Puente de la Mujer? Chul Cuéntales Que yo la verdad No entendí Pues porque el arquitecto Se inspiró en la pierna De una mujer Cuando baila tango Porque cuando bailan tango Hay una postura En la que mueven la pierna A 90 grados Y es el mismo giro Que hace este puente Que es Giratones O sea hace que Eso que estamos viendo Es donde conecta El puente giratorio Ajá Así es Gira dos veces al día Por lo que nos cuentan Dos veces al día Dos veces Chul Datos curiosos Chul Argentina Chul Argentina Chul pibe Oigan que bonita ciudad La verdad Y que bonita temporada Para venir Ahorita que es otoño Aquí como que no hace Ni tanto calor Ni tanto frío Ya es de noche Yo sigo con mi playera Sin ningún problema Gran día ¿No crees Chul? Gran día Gran día Gran introducción A esta gran aventura Argentina De hecho aventura Sudamericana Porque vamos a estar Visitando varios países Pónganse en switch Sudamericano Amigos Que falta mucho De verdad Es una aventura larga Y muy muy divertida Amigos Muchas gracias por habernos Acompañado En una aventura más En verdad Espero que les haya gustado Que la hayan disfrutado Y como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Hasta luego Che Boludo Boludo Vive 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 Hoystick No 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 CC por Antarctica Films Argentina